Pues volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo en más que política, el debate político, don Abel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, Macías, aquí el compañero de Nueva Canaria, decías antes que hablabas del superávit y hablabas a la vez que no hay recursos y creo que esas dos premisas no casan en una misma frase. O hay recursos o no hay superávit. Las dos cosas no pueden casar. Y además veo que el superávit, lejos de ser un ejercicio de responsabilidad, lo que sí puede ser un ejercicio de responsabilidad es tener una balanza fiscal adecuada, el superávit lo que es una detracción de recursos de la ciudadanía. Es decir, puede bajarle impuestos o puede hacer planes para ejecutar todo ese dinero. Me decías, no se puede contratar en el ayuntamiento, bueno, pero se puede conveniar en la legislatura anterior en la que Gloria Cabrera fue concejala de servicios sociales, convenió con el Colegio de Trabajadores Sociales para que todas estas personas que se incorporaban, no directamente, sino conveniando a través de un convenio regulador en esta relación entre el ayuntamiento y el colegio, todos esos trabajadores sociales sacaban adelante las ayudas y todo el trabajo administrativo burocrático que sea falta para las ayudas. Entonces entiendo que no se pueden contratar de forma directa, pero sí ese superávit se puede destinar a estos convenios o a estos acuerdos de colaboración. Lo que creo que también hay que tener un poquito de empeño y hay que tener cierta habilidad para intentar dar la vuelta y sacarlo por algún lado. La verdad que si TEL de hoy está financieramente mejor, porque es que me hace gracia que critiques en la intervención anterior, los planes de ajuste y las medidas económicas que se tuvieron que tomar en los justos anteriores, pero es que te recuerdo que Nueva Canaria en el año 2011 dejó una deuda de 188 millones de euros. Es decir, se dejó esos 188 millones de euros porque el cabildo de TEL de en un momento de bonanza económica, antes de que llegase la crisis económica y cuando llegó la crisis económica, gastaba muchísimo más dinero del que podía que del que ingresaba. Y hoy tenemos superávit de 22 millones de euros en el Ayuntamiento de TEL de no por milagros de la alcaldesa Carmen, sino porque esos planes de ajuste y el control del Ministerio de Hacienda a nivel nacional hacen que hoy tengamos en TEL de como en todos los municipios de Canarias y de España, superávit. Porque es que las administraciones públicas locales tienen la obligación de hace varios años de tener superávit en las administraciones públicas, que fue una de las primeras medidas que aprobó Mariano Rajoy en el año 2012 cuando tomó medidas para paliar la crisis financiera de las administraciones públicas. Y hoy tenemos 22 millones de euros no porque Carmen dice, mira, pues vamos a hacer que tengamos superávit en la administración pública de TEL de. No, sino que tenemos 22 millones de euros porque gracias a que el Ayuntamiento de TEL de en el mandato anterior y acuerdos con el Ministerio de Hacienda y el control del Ministerio de Hacienda en las cuentas del Ayuntamiento de TEL de hace que hoy tengamos 22 millones de euros y que estemos recuperando aquel pufo de un Ayuntamiento gobernado por TEL de que gastaba, y Partido Socialista, que gastaba más dinero que el que ingresaba. Y fue eso también lo que pasó en España, lo que pasó en muchas administraciones más, pero en TEL de fue muchísimo más grave comparado con otras administraciones cercanas a TEL de, como puede ser Ayuntamientos de la zona o de la isla. Y eso es lo que hace grave. Y todas las deficiencias, muchas deficiencias que tiene TEL de hoy en servicios públicos se deben a esas decisiones del pasado cuando se gastaba más dinero. Porque durante todos estos años que ha habido que hacer ajustes económicos y demás, ustedes que gobernaron más más, 2016 y 2017 con un presupuesto del Partido Popular, todas esas medidas económicas que hubo que recortar y tomar medidas de ajuste económico en su momento, fueron porque en 2011 el Ayuntamiento de TEL estaba endeudado, hasta las trancas. Así, sinceramente, hasta las trancas estaban endeudados del Ayuntamiento de TEL. Y por eso pasa lo que hoy tenemos, que después de varios años y varios trabajos y varios años de sacrificio de los vecinos de TEL, hoy tenemos un ayuntamiento que está saliendo. Y que lo que yo espero, que debe de gastarse el dinero, como pasó en anteriores ocasiones, que se administre bien para que TEL pueda tener esos servicios que se merecía hace 10 años, los pueda tener dentro de pocos años. Porque al día de hoy, si hay 22 millones de euros de superávit dentro de unos años en la situación financiera, esperemos que vaya mejor. Ese toca a nivel económico, Zapatero nos meta otra vez, Zapatero no. Pedro Sánchez nos meta en la crisis económica de Zapatero. Y de verdad que yo, la verdad que yo no soy, con las personas que nos ven, pues yo no soy vecino de TEL, pero la verdad que a mí me gustaría que TEL tuviese ese potencial económico que se merece. Porque es una ciudad de 100.000 habitantes, una ciudad que tiene una costa que puede dar muchísimos recursos económicos, tiene una zona industrial que puede dar muchísimos recursos económicos, tiene un aeropuerto en su término municipal y tiene muchísimas oportunidades que hay que explotar y demás. Y que no es nada más todo administrar y pagar deudas, sino también es tener un modelo económico para el municipio de TEL y que consiga así bajar la tasa de paro, darle oportunidades a los jóvenes para que encuentren trabajo y puedan quedarse en TEL y no tengan que irse a otros municipios o a otros destinos fuera de Gran Canaria. Porque ya como dije antes, en Gran Canaria sufrimos los jóvenes una gran tasa de paro. Y de verdad que es que yo creo que cualquiera sabe que económicamente Nueva Canaria no son muy brillantes. Yo creo que se parecen más al Partido Socialista administrando económicamente. Y además quería decirte una cosa, una de las primeras cosas que se aprenden en cualquier asignatura de economía básica es que los recursos son siempre escasos, siempre. Los recursos son siempre escasos y por eso hay que administrarlos bien, para que no nos pase lo que pasó en TEL en el año 2011. Jorge Alejandro. Yo soy un gran defensor de los ayuntamientos de la administración local, en primer lugar porque son los que conocen de primera mano cuáles son los problemas de los vecinos. La ley a la que tú te referías, CEO, que es la ley de racionalización de las administraciones públicas, si no me equivoco, ha sido una ley que ha perjudicado gravemente a los ayuntamientos de España y sobre todo a los de Canarias. ¿Por qué? Porque es una ley que hace pagar los platos a todos los ayuntamientos, tanto los ayuntamientos que están bien gestionados como los ayuntamientos que no se han gestionado bien. Es una ley en la que han pagado justos por pecadores. ¿Pero por qué me dice esa diferencia de los buenos y los malos? Porque eso me gustaría que lo explicase. Hombre, hay ayuntamientos que no cumplen con un déficit, por lo tanto esos ayuntamientos no podrían contratar, pero hay ayuntamientos que sí están cumpliendo con el déficit y se ven impedidos a la hora de contratar nuevo personal. Y lo hemos tenido en diversos ayuntamientos de Canarias. Bueno, pero eso también pasa en la comunidad, en la comunidad en la que ha sido una de las más cumplidoras de todo el Estado. Correcto, con el déficit y sin embargo ahora no puede ejecutar el distinto. Yo creo que pagar todos los platos rotos de algunos ayuntamientos y algunas administraciones que no han sabido cumplir con su techo de gasto, pues creo que ha perjudicado, en este caso perjudicado a Canarias y al entorno de España. Y ahora vamos a tener problemas, o lo teníamos hasta hace poco. El problema era con la ley del suelo de Canarias. La ley del suelo de Canarias a día de hoy la competencia va a residir en los ayuntamientos, el planeamiento por primera vez lo van a tener que llevar a los técnicos municipales y estamos viendo como ayuntamientos que tienen un topógrafo, que tienen un abogado, que es especialista en urbanismo y van a tener que llevar entre tres y cuatro personas, sobre todo, me refiero a ayuntamientos pequeños, que tocan de su idade, un planeamiento con todo lo que ello conlleve, con toda la responsabilidad penal y civil que tiene el propio decreto. Por otro lado, el decreto vacacional que también ahora ha aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias también le da esa potestad a los ayuntamientos de que ellos sean los decisores de si su ayuntamiento se va a aplicar el decreto vacacional o no y cuáles van a ser los municipios que se apliquen y cuáles no. Por lo tanto, vemos que hay mayor competencia a los ayuntamientos de Canarias, pero vemos que los ayuntamientos no están siendo reforzados con personal y esto va a derivar en graves problemas, sobre todo la gestión y en el caos, porque al final van a ser los vecinos los que vayan a pedir al ayuntamiento una gestión más eficaz y más ágil y el ayuntamiento le va a decir que no puede porque a día de hoy no ha podido contratar todo ese personal. Y seguramente vamos a hacerlo de siempre dentro del año este que vamos a tener de campaña y el nuevo año de equipos de gobierno van a haber oposiciones masivas para cubrir los puestos de trabajo. Pero esto tenía que estar ya controlado porque ya está aprobado tanto la ley del suelo como el decreto vacacional. Bueno, pues vamos a doler y meter el tema. Harán ustedes las puntualizaciones, hombre, no se van a quedar. Puede responder el señor Macías. Simplemente una puntualización muy breve. Vale, responde y también ya entramos ya en el otro tema que es estos 100 días del gobierno del señor Pedro Sánchez y estos 100 días del gobierno del Partido Socialista a nivel nacional. También me gustaría ya ir introduciendo este tema. Por supuesto. Pero puede responder, hombre, por favor. A colación de la intervención del compañero, recordar que una de las etapas más negras de este municipio se produce entre los años 2003 y 2007. Un caso fecán que nos deja todos pues con la boca abierta cuando lo descubrimos. Yo no sé si más con la boca abierta cuando surge que ahora cuando conocemos la sentencia después de tantos años, pero bueno. Y volvemos a lo que decíamos. No solamente el desbarajuste que propicia o proporciona un caso de corrupción en un municipio, a un ayuntamiento como este. En aquel caso el desmantelamiento total del área de contratación y de los servicios jurídicos. Eso produce la paralización total de la administración en este municipio y por tanto la pérdida de inversión y la pérdida de recursos. Decíamos antes que las fallas pueden producirse por múltiples razones. Puede ser que no haya euros en la caja o puede ser que la inacción de lo que se supone es el deber del político de turno produzca que haya una merma en la administración pública. En este caso heredamos también en el 2007, cuando recuperamos gobierno en Nueva Canaria, una situación totalmente rocambolesca. Un ayuntamiento desmotivado, un personal desmotivado, desconfiado, no firmaba nadie ni un papel. Un área económica desmantelada, contratación desmantelada, servicios jurídicos prácticamente ni asistidas. De esa manera no se puede gestionar un municipio. Ponemos en orden un ayuntamiento entre 2007 y 2011. Vuelva a coger el gobierno del Partido Popular y vuelva a haber un retraso, en este caso con dos planetas de usted más, y volvemos a coger el 2015. Me hace gracia, Sebastián, porque me estás diciendo estas cosas, y es que recordar una historia política de Terle, pero es que me hace gracia que es que no recuerdas los 188 millones de euros que dejó en 2011 Nueva Canaria y Partido 60. Gran parte, gran parte, sí. Y te lo digo que las medidas económicas que se tuvieron que llevar a cabo, te digo una cosa, a los compañeros del Partido Popular no nos gusta tener que tomar medidas económicas que al final perjudiquen a los vecinos, porque a nosotros también nos gustan, como me imagino que les gustará a ustedes, que los vecinos comieran lo mejor, pero a veces hay que tomar estas medidas económicas porque a veces las malas gestiones que pueden ocurrirse de todos los partidos políticos, pero en el caso de Terle, en 2011 tenemos 188 millones de euros de regula que dejan Nueva Canaria y el Partido Socialista son las que obligan al Partido Popular a tomar medidas económicas. O era eso, o seguimos gastando más de lo que ingresamos y caemos en la quiebra técnica del Ayuntamiento de Terle. Es decir, yo te recuerdo que en el Ayuntamiento de Terle tuvo que venir con el Ministerio de Hacienda a elaborar esos planes de control económico para que el Ayuntamiento de Terle saliese a flote. Y te digo una cosa, que esas medidas duras que han tenido que pagar todos los vecinos de Terle, como pueden ser con menos servicios públicos y con mayor subida del IBI, esas medidas económicas que han tenido que pagar todos los vecinos de Terle por esa mala gestión del 2011, hoy empiezan a dar sus frutos porque ese esfuerzo, ese grano que se cultivó en su momento, empieza a salir adelante porque hoy encontramos un Ayuntamiento de Terle que gobierna en ustedes, más saneado, que va pagando sus deudas, como ustedes bien que dicen, mira que estamos pagando nuestras deudas y que dentro de Terle tienen menos deudas que en el pasado, porque se han aprobado unos modelos económicos que llevan a cabo. No hay ninguna maldita económica que haga así de repente y solucione una situación financiera de fasta, sino toca tomar medidas económicas, lo vimos a nivel de la nación del gobierno de España, vimos como España tenía un déficit descomunal y tuvimos que ver como un presidente del gobierno y un gobierno tenía que tomar medidas impopulares que tuvo que tomar Mario Rajoy y hoy tenemos en 2017 datos económicos buenísimos, con un crecimiento económico del 3% y medio millón de empleos creados cada año, eso es lo que se llevó a cabo y para llegar a eso había gente que tuvo que pagar más de IRPF, vimos recortes de servicios públicos, vimos muchísimas cosas que gracias a esas medidas económicas sabemos adelante. Por lo que te digo que de verdad que yo te digo, yo lo que quiero para Terle, no soy vecino de Terle, pero soy vecino de Gran Canaria, yo lo que quiero para Terle es que esté muchísimo mejor, que se lo merece y que todas esas medidas que habían bien para Terle se las merece. Pero te digo una cosa, que olvidar, olvidar que esas medidas económicas impopulares que tuvo que tomar la invitación de Terle, compañeros del Partido Popular y de otros partidos políticos que tuvieron que tomarlo, en su momento se debe a una magia, en el pasado, no es que vino el PP de repente y hizo ja, 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 vamos a hacer la vida imposible a los vecinos de Terle. Porque yo conozco a los vecinos, a los compañeros del Partido Popular de Terle y te digo que eso sería lo menos cariño, que ellos siempre están pensando en la invitación de Terle y yo veo a la compañera, por ejemplo, Sonsores, que es la presidenta del Partido Popular de Terle, yendo a los barrios, preocupándose de los temas, llevándolos a pleno, a ver si en pleno se pueden mejorar o no, como ustedes también harían en el pasado y como espero también que hagan ahora en el presente y como están haciendo los temas grupos políticos. Pero te digo una cosa, que decir que, que intentar interpretar aquí de que lo que hacía el Partido Popular con esas medidas impopulares de ajustes económicos era perjudicar a los vecinos, no, era sacar a Terle de la mala situación económica y que hoy ustedes puedan decir que tenemos 22 millones de euros de superávit en Terle. Señor Macías. Gran parte de la deuda adquirida por este ayuntamiento entre 2003 y 2007 la seguimos pagando en 2018. Los datos no fallan. El origen de las deudas tiene también la fecha. Heredamos una mala situación en 2007, podemos enmendarla parcialmente, entregamos unas cuentas relativamente saneadas en 2011 y recibimos una deuda y planes de ajuste en 2015. La casuística es lo que es. Da la casualidad de que en esas dos etapas, 2003-2007 y 2011-2015, ha gobernado el Partido Popular. Dijéramos que puede ser suerte o puede ser mala suerte. Vuelvo y reitero, cogimos un ayuntamiento totalmente destrozado en 2007. Es verdad que en 2015 lo cogimos menos destrozado. Pero en 2007 lo cogimos con dos estigmas. El estigma de un ayuntamiento asolado por la corrupción y el estigma de un ayuntamiento que no tiene una estructura económica o administrativa suficiente para poder atender sus demandas y no tener tampoco ni un departamento de contratación en condiciones ni asesoría jurídica. Situación que se repite casi en 2015, cuando cogemos al gobierno. Mira, Macías, te quiero decir un dato que lo acabo de buscar aquí. La deuda en el municipio de Telde, a lo largo de los años. Ustedes gobernaron entre 2007 a 2011. Y dices que la etapa anterior del Partido Popular, de 2003 a 2007, fue en más tabana Telde. Pero la deuda pública que dejó el ayuntamiento del Partido Popular en el año 2008, la deuda que había en el ayuntamiento de Telde era de 47 millones y medio. 47 millones y medio que se multiplicaron a 2011 a 188 millones. Es decir, la deuda subió 140 millones aproximadamente en cuatro años de mandato de Nueva Canaria. En cuatro años ustedes aumentaron 140 millones. Es decir, en torno a unos más de 30 millones por año. Se gastaron de más ustedes y dejaron en 2011 una deuda pública de 188 millones. Y hoy tenemos un superávit de 22 millones a esas medidas impopulares que tuvo que tomar el ayuntamiento de Telde, gobernado por el Partido Popular y con otros partidos políticos, para que hoy tengamos 22 millones económicos. Entonces, de verdad, podemos seguir toda la noche hablando del mismo tema. Pero, de verdad, que los datos ahora han precisado y en 2008 había una deuda de 47 millones y medio. En 2011, 188 millones. Macías, termina. Y metemos ya el otro tema para que también podamos... Simplemente añadir. Este debate lo está... Claro, es que... A esa cantidad... Yo no conozco... No conozco el dato exacto... A esa cantidad, evidentemente, hay que sumarle, como decíamos antes, en ejecución del ejercicio del derecho a defender el ayuntamiento. Son sentencias que nos condenan. Son intereses que se acumulan. Y que defendiéndolos después de tantos años los perdemos porque en su momento no se hicieron cosas como iban a hacerse. Y es un montante que se va sumando. Que se paralice el departamento de contratación del municipio nos genera también una pérdida importante de recursos. Hay que ir sumando las cosas. Evidentemente, hay hechos contables que se producen ahora, pero el efecto es... A X tiempo no es inmediato. Porque son planes de inversión en muchos de los casos. Y evidentemente no se... Se pueden contabilizar en origen, pero no se puede determinar la cuantía que se gana o se pierde hasta que... Ahí, siento de acuerdo. Decía, hasta que un juez no vista una sentencia y dice se debe tanto tal... Pero yo te estoy hablando de datos oficiales del Ministerio de Deuda Pública. Por eso te digo que... Bueno, si me lo permiten un segundo en relación a este tema, creo que está quedando meridamente claro que tanto el Partido Popular como Nueva Canaria se está remontando a 15, 12, 13 años atrás. Y lo que quiero poner en valor es que nosotros, nuestro partido, Coalición Canaria, está mirando el futuro de esta ciudad y no vamos a enfangarnos en temas anteriores de hace 15 años. Somos conscientes de la realidad, pero también somos conscientes de que tenemos que mirar el futuro. Simplemente eso. Pues bien, entramos con el otro tema que tenemos sobre la mesa. Señor Macías, como una valoración del gobierno del señor Pedro Sánchez, estos 100 días con la demisión de dos ministros, en este caso un ministro y una ministra. Pues bueno, dos valoraciones en ese sentido, dado que se ha iniciado un gobierno nuevo a partir del 2 de junio, tenemos pues un gobierno progresista, de izquierda, en las filas nacionales, por así decirlo. Nosotros, nuestra principal motivación, o mejor dicho, nuestro principal objetivo es hacer que se cumpla la agenda canaria, una agenda canaria que tanto en 2017 como en 2018 pactamos, condicionamos, mejor dicho, nuestro voto favorable a esos presupuestos con el Partido Popular y que el Partido Socialista pues hereda, por así decirlo, tras la toma de posición. Son acuerdos alcanzados en ese momento con el gobierno de Mariano Raúl. Acuerdos que aglutinaban, pues en un principio el descuento del 75% interinsular, el siguiente ejercicio el descuento del 75% entre Canarias y la península, además de la reforma electoral, la reforma del Estatuto de Autonomía Canaria, reforma del régimen económico y fiscal, independientemente de otros planes como puede ser planes sectoriales de empleo, de lucha contra la exclusión social y la pobreza, de lucha contra la violencia de género o inclusive hasta el propio plan integral de GINAMAR entre otras múltiples cuestiones. Si es verdad que se inicia este curso político, o mejor dicho, este gobierno de Pedro Sánchez con luces y con sombras, dijéramos que con más luces y con menos sombras, pero no podemos negar que la postura de Nueva Canaria encontró un indicador que nos ha hecho no bajar la guardia en la negativa del ministro Ávalos a aplicar de inmediato una norma que podía perfectamente ser aplicada en ese mismo instante. Entonces, eso nos ha hecho plantearnos nuestra posición no para retirar nuestros apoyos, pero sí estar vigilante para que el gobierno que esté en este momento en el Congreso cumpla con los objetivos de esa agenda de la Canaria y dé a los canarios lo que de justicia sea acordado en las Cortes. Señor Rélez. Bueno, este gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, lo que veo es que tiene mucho postureo y realmente poco fondo. Hablábamos de la dimisión del ministro por haber detectado que había tenido fraude fiscal de 218 mil euros. Hablamos de la dimisión de la señora ministra recientemente por el caso del máster. También hablamos de la dimisión de una directora general por haber llevado a la práctica un sindicato de trabajadoras sexuales salvando así a la ministra. Lo que veo es que lo que decía mucho postureo y poco mucho ruido y pocas nueces. Es decir, ¿qué realmente está sacando adelante? Ya estamos viendo que el comercio se ralentiza, está bajando la aportación del comercio al PIB, al crecimiento y llevamos 100 días. ¿Dónde va a parar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, yo sé. Bueno, yo es que a mí, de verdad, que el cambio de gobierno que hemos tenido en el mes de, a principios de junio, ahora, ¿no? Estos 100 días de Pedro Sánchez, la verdad que solamente hace que se quiten las caretas algunos. Porque un acuerdo de la izquierda de escuchar al Partido Socialista, a Podemos y a Nueva Canarias quejarse de la pobreza energética, ¿no? Tanto la pobreza energética de aquellas familias que lo pasan mal por la subida de la luz y tal, pero es que aquellas personas que nos estén viendo que estén preparados cuando llegue el recibo de la luz, porque con el mes de agosto ha subido la luz con el gobierno socialista, progresista, y tan chulo, y tan guay de Pedro Sánchez ha subido un 35%, así que vamos preparando la cartera porque el gobierno no ha hecho nada y ha subido un 35% la luz el gobierno tan guay de Pedro Sánchez. Aparte de eso, el último día del mes de agosto se destruyeron 360.000 puestos de trabajo, uno de los peores datos económicos en el mes de agosto, el mes de agosto no suele ser bueno económicamente, pero el peor dato de muchísimos años en que se han destruido 315.000 puestos de trabajo, creo que era a la hora o algo así. Las ventas minoristas, es decir, las ventas de los comercios que tenemos en la tienda, de la calle principal y demás, han disminuido. La producción industrial a nivel nacional ha disminuido. La inflación, como está subiendo el precio del petróleo, la luz y demás ha subido la inflación en un 2,2%. Hemos tenido una pérdida de capital, es decir, en España antes llegaba dinero en inversiones a España y ahora mismo han salido. Tengo un dato desde agosto que era de 12.000 millones de euros de lo que lleva Pedro Sánchez, es decir, eso significa presupuesto y medio que tiene el gobierno de Canarias para pagar todos los servicios públicos, es decir, presupuesto y medio que hemos perdido en tres meses a nivel nacional de inversiones que tendrían que llegar de dinero que estaba en España y que se ha salido cuando en el mes de marzo del mismo año con Mariano Rojo y el gobierno habían entrado 18.000 millones de euros, es decir, ya son los datos económicos, ya empiezan a disminuirse, pero ¿qué pasa? Que nosotros lo estamos advirtiendo, se lo advertimos a Zapatero en su momento y nos metimos en la mayor crisis económica, algunos dijeron no, es una pequeña deceleración, ahora vuelven a decir lo mismo, la cosa es que hemos tenido unos sacrificios bastante duros para que esos sacrificios se vayan a la borda porque Pedro Sánchez no lo quiere hacer, pero aparte de esto no quiero hablar ya de todo el tema de que si movemos presos Getarra y los presos de aquellas personas que quisieron romper la unidad de nuestro país, que nos movemos para contestar a los socios de Pedro Sánchez y después los temas de rectificar, un día digo una cosa y digo otra, un día queremos quedar guay con los ciudadanos, con los españoles y Pedro Sánchez nos anuncia que no quiere vender 8 millones de euros en bombas a Arabia porque es un país que no cumple los derechos humanos y claro, la noticia es guay a todos nos gusta pero después descubrimos que hay 6.000 familias que viven de trabajos, de contratos que tienen con Navantia en la Bahía de Cádiz y a mí me gustaría que muchos fuesen a la Bahía de Cádiz y yo que tuve la oportunidad de vivir allí y en la Bahía de Cádiz es una gran tasa de paro y una gran necesidad de empleo para encima que depende mucho del puerto y de los contratos que salgan en barco para perder esos 6.000 puestos de trabajo y el día siguiente viene Pedro Sánchez tan chachi tan guayel y rectifica y dice no, no, no vamos a... pero es lanzar un mensaje sin saber las consecuencias cogemos un día al acuario quedamos de chachi nos sacamos la foto a nivel internacional cuando llegan 600 pero tenemos a nivel en ese mismo momento estaba la Bahía de Cádiz rescatando en ese mismo día a mil pateras que llegaban o cayucos que llegaban a la zona de Andalucía pero eso no nos sacamos una foto sino sacamos lo del barco que llega al puerto de Valencia pero un día nos calentamos que todo el mundo se caliente y dice pues voy a devolver a 140 a 40 así a dos metros de una guagua y lo suelto en Marruecos y demás un acuerdo que se había firmado en 1992 que nunca se había aplicado antes a mí es que lo llega a hacer el Partido Popular y se nos cae el pelo porque se nos acusa de incumplir los derechos humanos los derechos civiles vamos seguramente solamente vía anistía internacional quejándose pero los demás partidos políticos bueno vamos a ver si viene el ministro a declararlos y ya por último lo del ministro Borrell es decir tanto el que defendía la unidad de España y que Cataluña no se tenía que ir hemos escuchado en medios internacionales decir de que él considera Cataluña una nación y que sería mejor que los presos catalanes aquellas personas que están ahora mismo en prisión porque los ha mandado un juez con todas las garantías procesales mejor estuviesen en libertad eso se llama respetar la separación de poderes y respetar lo que dice un juez me parece de verdad que muy triste la verdad yo creo que estos 100 días España ha perdido mucho más de lo que algunos decían que íbamos a ganar yo creo que han sido 100 días de postureo del señor Sánchez 100 días de señor Sánchez en el avión donde se vuelta yendo a Benicacín con su mujer a un concierto cuando la vicepresidenta le decía que era agenda cultural han dimitido dos ministros en 100 días grave tiene un ministro imputado el gobierno de la regeneración y del UAY la tesis la tesis de Pedro Sánchez no está publicada en Teseo Pedro Sánchez ha dicho que es el hombre de la transparencia por cierto Pedro Sánchez ha puesto el listón muy alto porque cuando el gobierno de Mariano Rajoy presidía Mariano Rajoy y los ministros Pedro Sánchez enseguida pedía una dimisión pedía una comparecencia y ahora con lo de la tesis hoy se ha quedado bloqueado una pregunta de nuestro presidente Albert Rivera ha hablado más de Franco que de los españoles yo creo que Franco ha sido pasado y a día de hoy parece que el tema fundamental en España en las tertulias de cafetería en el parlamento hablar de Franco como si no tuviéramos parado como si no tuviéramos una de las tasas de inserción juvenil más alarmantes de Europa y parece que no solo de nada sino de Franco Cataluña en Cataluña hemos dado un retroceso bestial ahora vamos a dialogar con Cataluña a dialogar el qué mi pregunta es el diálogo cuando Cataluña lo que quiere no es un referéndum Cataluña lo que quiere es salir de España eso de intentar hacer un referéndum pactado en base a qué en base a la constitución en base a qué normativa un gobierno que criticaba el decretazo y resulta que Pedro Sancho Néstor Cendía ha hecho tantos decretos como Mariano Rajoy en dos legislaturas y el señor Zapatero a golpe de decretazo parecía que al principio íbamos a tener unos ministros tecnócratas que lo son ministros como Grande Marlaska reputado como el propio ministro de cultura con una reputación impresionante y resulta que los ministros dicen una cosa por la mañana en la radio y por la tarde el señor presidente del gobierno dice lo contrario vemos por un lado a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta del gobierno y por otro lado a los ministros para mí lo más alarmante el decretazo de radio televisión española cómo se han cargado se han cargado trabajadores de televisión española cuando ellos decían que el método para elegir a los profesionales de radio televisión española era un concurso público nada de concurso público es llevar a la radio televisión española a lo de siempre a lo que ha llevado el partido popular y el partido celista que es a colocar a sus amiguetes se siguen colocando sus amiguetes no hablar de la de la mujer de Pedro Sánchez a la cual la encontró un puesto de trabajo no hablar del esposo de la ministra dimitida de Carmen Montón que también la había encontrado un puesto de trabajo en un ministerio según dice OK Diario un día de hoy y seguimos viendo cómo florecen en cien días los chiniquitos políticos cómo no se hace nada por este país cómo no se dialoga con las fuerzas políticas y por cierto un presidente que me hizo mucha gracia en el día de hoy cómo defendía la señora ministra a su presidente con la tesis y decía que bueno que Pablo Casado tendría si no fuera aforado pues seguramente tendría que dimitir estamos esperando de ciudadanos a que apliquen la supresión de los aforamientos en España que no lo han hecho y aquí hay otra medida naranja que nosotros hemos propuesto que es una ley de universidades en la cual las universidades deban de estar obligadas todos los alumnos a publicar el trabajo final de máster en una página web con una sencilla razón para que todos lo entendamos porque existe un software que lo ponemos y vemos si existe plagio o no y parece que hay a partidos políticos y apolíticos que les tiembla la mano cuando se sacan medidas o leyes que pueden implementar la transparencia y por otro lado tenemos que estar orgullosos de lo que hoy pasa en el Parlamento Nacional porque creo que la transparencia y la solvencia con la que se está llevando todos estos casos de supuestos máster de supuestas irregularidades nunca antes se habían preocupado en nuestro país y eso significa que la conciencia crítica y la tolerancia de los españoles a los políticos está muy alta hombre lo de la señora ministra todavía rosó todavía mucho más lo que decía la señora ministra es que si el señor Pablo Casado no estuviera favorado estaría ahora imputado por lo cual la señora ministra ya es juez es fiscal y es policía yo lo que me pregunto es que si el tribunal superior o el supremo es el que tiene que llevar la causa que significa que los tribunales inferiores tienen una vara de medir y los superiores tienen otra vara de medir eso de verdad no lo he entendido nunca es que los magistrados del tribunal supremo son elegidos por el congreso y están pepitas igualmente de todas maneras creo que que el mayor problema de este partido de este bueno partido socialista el gobierno actual es la inseguridad jurídica que está que está creando a todos los ciudadanos y las ciudadanas a las empresas a las otras administraciones porque también hay un bloqueo en la firma de los convenios para Canarias por ejemplo en la firma de los convenios para carreteras tenemos bloqueos porque hay cierta inseguridad jurídica a la hora de saber cómo vas a aplicar la norma también hay algo que se nos ha pasado por encima o por lo alto que es el impuesto que anunció al diésel y que horas más tarde fue rectificado entonces creo que es una situación complicada la que estamos viviendo ahora mismo señor Macías hombre no creo que para un funcionamiento democrático como tal deben garantizarse dos cuestiones en la administración pública la primera pues corregir todas esas desigualdades que se pueden haber producido a lo largo de la historia de una sociedad en este caso dijéramos que debe haber una reconciliación ética de la sociedad con de todo el conjunto de la sociedad con su pasado en ese aspecto resolver todas las cuestiones que atañen las cuestiones que supusieron desigualdades de la época de Franco hasta el día de hoy por ideologías políticas se torna necesario para poder establecer un futuro que sea justo y equilibrado y hay que resolverlo en ese aspecto consideramos que poner en marcha la comisión de verdad histórica que ha hecho el partido socialista de tonal de ganarias consideramos que es coherente y que responde a un principio de justicia y de dar futuro democrático de calidad a este país independientemente que hayan cosas con las que o no podemos estar totalmente de acuerdo o estamos totalmente en desacuerdo por otra parte para bien también garantizar el funcionamiento de esa democracia tiene que haber un desarrollo pleno de la propiedad pública y en ese sentido la propiedad pública tiene que de una manera encarnecida pelear contra la corrupción en cualquiera de sus expresiones en las administraciones públicas las dimisiones son fruto de esa esa probiedad pública en el caso de Maxín Huerta por una cuestión de fraude eficaz en el caso de Carmen Montón por irregularidades relacionadas con su con su máster bueno pero no es en los últimos tiempos las únicas dimisiones que se han producido una de las más recientes si no dijéramos la más por si acaso se me queda algún dato atrás que no creo es la de la persona que le puso impuesto al sol en este país José Manuel por su presunta implicación en esos papeles de Panamá dijéramos que en ese aspecto este país tiene posibilidades de ganar mucho en calidad democrática si todas estas cuestiones son castigadas desde la justicia como debe pero también desde la toma de decisiones acertadas como es dimitir cuestiones que nosotros aplaudimos por esa probiedad pública que tanto necesita este país y por otra parte dijéramos que una de las segundas medidas que valoramos positivamente adoptadas por el gobierno socialista de Pedro Sánchez es la creación de seguimiento la comisión de seguimiento de objetivos de desarrollo sostenible que dijéramos que es como los objetivos de desarrollo sostenible en España a colación de los que han promovido la ONU que son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que en ellos se contienen medidas muy importantes algunas de ellas tales como erradicar la pobreza en cualquiera de sus expresiones y en todos los lugares de este redondo mundo por así decirlo otra es el empleo de energías sostenibles resilientes y renovables tanto en la industrialización como en los hogares y otras tantas medidas que van a contribuir en ese aspecto a dar un futuro más sostenible a la sociedad española Seu la verdad que si ojalá fuese escucharse todo el mundo y esa calidad democrática que estamos aquí pidiendo a nuestros responsables políticos llegase también a Gran Canaria y a Antonio Morales renunciase a la presidencia del cabildo de Gran Canaria tras haber salido que hay un caso ya que ha sido condenado por un juez en el que no él directamente sino porque él era alcalde sino ha sido condenado en el momento de Guiñez porque cobró 29.184 euros de forma indebida a una anciana en una residencia de Guiñez que no tenía que pagar ese dinero y que lo reconociese o cuando también metió a un director que era su vecino en el cabildo de Gran Canaria cuando enchufó a un amiguete suyo y que después salió por vía judicial que esa persona no podía ocupar ese puesto por sus antecedentes y demás ojalá tuviésemos esa responsabilidad también en Gran Canaria o ya si no fuese por esos casos que salpican en el entorno del presidente del cabildo de Gran Canaria pues también fuese por su nefasta gestión la verdad que me hace mucha gracia porque también Pedro Sánchez decía que era un cambio digno un gobierno digno su gobierno iba a ser digno hemos tenido ya dos personas que han tenido que dimitir y aparte de eso un ministro que está imputado y en el gobierno del Partido Popular no había ningún ministro imputado pero la verdad que tanta 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 de eso también como lo que decía Alejandro con el tema de televisión española es decir todo es pagar la deuda que debían a sus socios con Podemos estamos hablando del tema de si distribuimos los impuestos aunque después salimos y decimos en tele que no a lo mejor los autónomos no los vamos a subir vamos a pagar aquellos IVA que han dicho a nivel nacional vamos a pagar esos IVA para que aquellas familias que lo que vienen siendo los productos más básicos paguen menos cuando ya tienen impuestos reducidos pero bueno a lo mejor se pueden conseguir varios impuestos menos es todo un tema de digo un mensaje guay quedó guay con una parte de la sociedad y después vengo y rectifico porque cuando la sociedad se agarra los pelos por las locuras que dicen este presidente del gobierno y con el tema de Franco la verdad a mi me acaba de decir Macías de que dice bueno es que a veces hay que devolver esas corregir esas desigualdades que ocurrieron en el pasado y no te quito la razón que me parece perfecto que corrijamos esas desigualdades y si hay alguien que sufrió unas desigualdades y podemos corregirlas también pero es que a día de hoy a día de hoy y el partido socialista lo denunciaba hasta hace poco en España siguen habiendo desigualdades y es que como te dije antes por ejemplo en Gran Canaria hay una gran tasa de paro juvenil y hay muchos jóvenes que están buscando y eso son desigualdades jóvenes que pueden trabajar y otros jóvenes que no pueden trabajar en España seguimos teniendo 3 millones de personas que están en desempleo eso significa gente que está en desigualdad tenemos gente que se encuentra en muchísimas situaciones en desigualdad y que tenemos que hacer políticas para corregirlas ¿de qué nos vale esforzarnos ahora para corregir esas desigualdades que ocurrieron en el pasado cuando tenemos pendientes muchísimas desigualdades que arreglar ahora es que de verdad que el partido socialista lo que ha querido es hablar de ese tema para que no hablemos de otras cosas porque bien que dijeron que las desigualdades en España se generaban por la reforma laboral del partido popular que ahora silencio porque ahora no vamos a robarla todas esas reformas que ellos querían impulsar porque eran malas del partido popular silencio el cremallero en la boca que no vamos a hablarla porque no vamos a tocarla y eso es lo que nos vende ahora el partido socialista y los socios de Nueva Canaria porque hay que recordar que Nueva Canaria fue con el partido socialista a las elecciones y un día apoya al partido popular en los presupuestos y al otro día mete a Pedro Sánchez que a partir de ahora no va a hacer nada por Canaria porque ya vimos como nos la jugó nos quiso jugarla con el tema del 75% la verdad que lo mejor lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez para el bien de todos es que vamos a tener elecciones y que gobierne la persona más votada en España porque recuerdo a Pedro Sánchez que es el presidente del gobierno sin ser diputado la primera vez que un presidente del gobierno no es diputado en la Cámara porque dimitió de su cargo en octubre del 2016 2017 fue creo en 2017 porque dimitió de su cargo y es el partido Pedro Sánchez está en superiores resultados electorales de la historia superiores resultados electorales y con 85 escaños 50 y 52 escaños más tiene la primera fuerza votada que es el Partido Popular que respeta un poco lo que marca la mayoría de los ciudadanos Don Alejandro Pedro Sánchez llega a una moción de censura en la cual no explica un programa no expone un proyecto Pedro Sánchez lo único que dice es que va a democratizar el Parlamento en lo cual creo que la mayoría de las fuerzas por la gravedad de lo que había sucedido con el anterior gobierno entendíamos que era oportuno una moción de censura pero una moción de censura instrumental para convocar elecciones ¿por qué ciudadanos admitían que se necesitaba convocar elecciones? por lo que estamos viendo hoy en día un gobierno con 85 diputados más Podemos compañías independentistas y muchas hipotecas que pagan a día de hoy no se ha hecho nada nada postureo del señor Sánchez decretazo ni una ley ni consenso cambio de identidad sin idea sin programa y por cierto la única medida que ha aplicado el señor Sánchez son las medidas naranjas que se habían aprobado los presupuestos generales con el Partido Popular porque encima sigue con los presupuestos populares o sea aplica los presupuestos del Partido Popular de Ciudadanos los cuales un mes antes criticaba como que eran los más injustos con España y los más antisociales y se tiene que dar cuenta que por otro lado hay otra cámara que es el Senado en la cual el Partido Popular tiene medio absoluto simple y llanamente el Partido Socialista está en campaña cuando le vayan a ir los reglas a los electorales ha salido el tema de Franco y quisiera también manifestar pues estamos fuera de tiempo en un segundo no sé si es no sé si es prioritario pero desde luego si es necesario otro programa para hablar desde luego si es necesario por dignidad de la víctima no sé si prioritario pero si es necesario bien pues tenemos que tocar este tema de Franco de la opinión de ustedes pero tendremos otro debate y otro de las asignaturas que se nos queda pendiente en este caso otro de los temas que íbamos a tocar esta noche en esta mesa es la educación señor Macías como no señor Abel señor Seú señor Alejandro muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate este tiempo de tertulia y ustedes por supuesto nuestros telespectadores nuestros amigos y amigas seguidores de este programa gracias por estar compartiendo este tiempo de televisión les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV gracias por su atención gracias